En este video vamos a mostrar como hacer un calefactor con dos discos de freno y una maceta de planta invertida Este calefactor sirve para quemar aceite de cocina, aceite de motor, aceite de transmisión Da muy buen resultado porque levanta cerca de 400 grados Es muy fácil de construir No se si se aprecia bien Acá se ve que es un disco de freno y el otro en el otro sentido Tiene unos ángulos que permiten que esto se desplace Y ahí abajo le puse un pequeño platillo para poder poner el aceite Después el aceite entra por este agujero aquí con una llave que se regula el pase para que vaya quemando la cantidad que nosotros queremos De acuerdo a lo que va consumiendo abrimos más o menos y lo dejamos prendido permanentemente Es muy fácil de quemar ya que el aceite prende muy fácil y le cuesta apagarse Ahora les voy a mostrar como lo prendo y vamos a escuchar como funciona Bien, vamos a ver янos Voy a poner un papel acá, pero no hay necesidad, esto prende muy fácil. Una vez que prendió, lo corremos para adentro. Y empieza a tirar la estufa por la chimenea, como se ve el humo de arriba. Ahí se escucha el ruido del tiraje. Y el humo arriba de la chimenea muestra cómo está tirando. Esto no se apaga, una vez que uno está suministrando aceite, permanentemente está tirando. Es muy fácil de construir y también hay posibilidades de mejorarlo. Pero cualquiera que quiera algún detalle o algo para la construcción, me pueden contactar por romeashop.com, arroba gmail.com O lo ven en el canal de YouTube, que es mucho gusto y les voy a dar todas las explicaciones. Gracias. 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 Gracias.